Hoy te veía y mi corazón parpadeó El mundo se ha vuelto más brillante Toda la vida se ha transformado Tu sonrisa es como el sol en el cielo Te has convertido en la persona más importante para mí Esta canción de amor, de cómo te amo Cada día contigo es una locura feliz Eres mi musa, tu dura y mi sueño Contigo el mundo se vuelve brillante y más hermoso Tus ojos son como dos olas oceánicas Me llevan a un mundo de sueños y cuentos de hadas Sonrisa es como una flor de primavera Ella da alegría y felicidad todos los días De tu amor, de amor, cada día contigo es una aventura feliz Eres mi musa, tu dura y mi sueño Contigo el mundo se vuelve brillante y más hermoso Eres mi canción, mi melodía Eres mi sol, mi fantasía Eres mi alegría, mi felicidad y mi luz Contigo he encontrado lo que siempre he estado buscando Buscando Te vi mi corazón, mi amor, mi amor, cada día contigo es una aventura feliz Te has convertido en la persona más importante para mí Contigo el mundo se vuelve brillante y más hermoso Tus ojos son como dos olas oceánicas Me llevan a un mundo de sueños y cuentos de hadas Sonrisa es como una flor de primavera Ella da alegría y felicidad todos los días Sé como te amo, cada día contigo es una aventura feliz Eres mi musa, tu dura y mi sueño